Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a este video Y el día de hoy te voy a encontrar en este video el top 10 mejores autos para las rutas en off-road 3 Este top va a ser de peores a mejores a mi punto de vista Obviamente en principio van a haber puros carros feos, puros carros que no valen ni madres para la ruta Pero como vaya avanzando el video va a seguir viendo los mejores carros y los que yo más te recomiendo para las rutas Ahora si, sin nada más que decir pues que comience el video Y bueno pues ni siquiera voy a hablar tanto de los peores carros Porque no tiene caso estar hable y hable y hable del mismo carro si no te sirve para la ruta Y nomás te me vas a aburrir y va a ser todo un pinche de madre Entonces para ese top que tenemos pues tenemos esta cochinada Dime quien se lo haya comprado quien lo utilizó para la ruta Y si lo has utilizado para la ruta ven para darte un pinche sabe porque esa madre no sirve para ni madres Disculpenme la grosería pero no sirve para nada ese camión Cuesta mucho Supuestamente puedes remolcar carros pero no se puede Tiene mucho lag También aparte que está caro Ocupa bastantes modificaciones para que lo puedas meter a la ruta Y cosas así Entonces este vamos a dejarlo pasar Para este top tenemos un 6x6 Y si pues yo creo que ya saben cual es La neta no se si cual sea su marca pero es esta otra cochinada Ya van varios videos de que les he dicho que este no lo utilicen No lo utilicen Porque si te lo quieres comprar tu te lo voy a resumir bastante Esta caro Es un 6x6 pesado Necesita muchísimas modificaciones para la ruta Y es feo Por esas razones yo no lo recomiendo No es un carro feo Ocupa mucho dinero Ocupa un chingo de modificaciones Y feo y la chingada Y tu mamá y todo Entonces ahora si vayamos al siguiente Ok ya por esta parte del video Ya empezamos con algo mejorcito Con algo que ya te vas a poder mover por la ruta Estos ya de aquí en delante si te van a servir No mucho pero si Aquí tenemos a la Raptor CBJ creo que se llama O no se es la viejita La Raptor viejita Esa chingadera Entonces esta Raptor No te la recomiendo Porque lo único malo es Tiene una suspensión bastante mala La de motores tal chingadazo Pero tiene una suspensión bastante mala Que a la hora de hacer ruta en rocas Pues vas a batallar bastante Pero aún así la recomiendo un poquito para la ruta Ok y aquí tenemos la amada por muchos Odeada por otros Yo estoy entre amor o odio ¿Por qué? Porque esta camioneta se ve bastante bonita Arreglada y pues es La Silverado no se que chingados No se que año sea Me da huevo investigar Pero es esta Silverado ¿Por qué les digo que amor o odio? Porque quedan muy bonitas Si las sabes arreglar Y pues si las utilizas por la ruta Vas a tener que estar pagando cada rato Pagando y pagando y pagando En reparaciones Porque son unas camionetas bastante torpes Que se están pegando en las rocas todo el tiempo Se golpean y se golpean y se golpean Entonces tienes que pagar cada rato Y eso es lo único malo de esa camioneta Ahora si vayamos a la siguiente camioneta Que ya vamos bastante rápido Antes de comenzar con la siguiente camioneta Pues te recomiendo que te suscribas a este canal Para seguir subiendo videos de este tipo Y haciendo en vivos en Twitch Por si no sabes donde está mi Twitch Te lo dejo en un comentario fijado Ahora si vayamos al siguiente Y ahora si para este top Tenemos una de las mejores camionetas Que para mi gusto Es de las mejores en el juego De hecho le gana a la Raptor Y de quien estoy hablando Pues es la Ram TRX Y si aunque tu mires La Raptor chiquitita de dos puertas La verdad ya tengo un video Que si gustas ir a verlo te lo dejo aquí Y pues esta TRX le gana a la Raptor En suspensión En motor muy poco Pero el caso es que le gana Y esta camioneta pues está entre más o menos Y te la recomiendo Si te gusta pues cómpratela Lo único malo es que Al ser una camioneta grande Pues también tienes que pagar reparaciones Porque son camionetas grandes Por lo tanto son camionetas torpes Que todo el tiempo Se están golpeando Y golpeando Y golpeando Entonces eso es lo único Tiene buena suspensión Tiene buen motor Solamente que es torpe Está torpe la camioneta Si no ha sido de pendejita Ahora si vayamos a la siguiente Para esta camioneta Yo creo que para mi es de las mejores Ya tengo un video Que le hice especialmente Esta camioneta De lo buena que es Y pues es esta RAM 3500 Una de esas 3500 Pero esta camioneta Por menos de 30 mil La puedes meter Hasta donde tu quieras Y sin necesidad De tener winch Como se que pasa esto Pues parece Para un video Compre esa camioneta Le mejoré solamente La suspensión Una vez Adelante y atrás Le mejoré 5000 del motor Y ahí no me había gastado Ni 30 mil La utilicé para una ruta Y me pude pasar Toda la ruta entera Que era roca Lodo Y cerros Y la chingada Y la camioneta Se portó bastante bien Fue Una ruta Bastante difícil Y la camioneta A pesar de que no gasté Casi nada Jalo muy bien Esta si se la recomiendo Totalmente Ahora si Vayamos a la siguiente Alucines Y buchones Y de todos Hijos de la chingada Les gusta esta camioneta ¿Y por qué? Porque no sé A mi también me gusta La camioneta Digan lo que me digan Pero esta es una camioneta Bastante buena Tiene suspensión Muy buena Tiene un motor Muy bueno Tiene muy buena Durabilidad Muy buena Caja de cambios Esta camioneta Básicamente Es casi perfecta Solamente Que si la quieren mejorar Ahí si te vas a gastar Un muy buen billete Pero créeme Que vale la pena Es una camioneta Un poquito torpe Pero es parte de Entonces pues Paga Y estoy hablando De la Cherokee Para la Cherokee Que te recomiendo Que la hagas Mejora la tope Si tienes el dinero Mejora la tope Hazle todo lo que le tengas Que hacerle Y que la chingada Para que quede bien Y no te vas a arrepentir De esa camioneta Hay camionetas Que yo mejoro Y digo Para que chingada Mejorar esa troca Pero la Cherokee No Esa es muy buena Camioneta Mejorada Y sin mejorar Créeme Que esa camioneta Te va a ayudar En bastantes rutas Ahora si Tenemos una camioneta Guerrera La camioneta Que probablemente La haya tenido Tu papá O tu abuelo Y es esta Toyotita Ya se me olvidó El nombre En la vida real De esta troca Que yo de hecho La tengo como Una estaquita Una Nissan Pero pues Esta Toyota No necesito Mejorarle Casi nada Si le quieres Poner suspensión Se la pones Pero yo la tengo Bien arreglada Eso si Aquí les dejo Una foto De mi troca Y pues Esa Así está de bonita No está tan mejorada Pero tengo pensado Mejorarla La troca Al 100 Que esté mejorada Durabilidad Y de todo Con el final Unas llantas Bien grandes Y así Que quede muy bien Esta camioneta Eso si se la recomiendo Desde que la compras La puedes sacar A la ruta Y no necesitas Tantas modificaciones Porque ya trae Una suspensión Algo levantada El motor Que trae Y ya aguanta Para las rutas Simplemente Que pongas Broquez de diferencial Y la low Ya con eso Vas a subir Hasta donde Se te dé tu Chingada Gana O hasta Donde tú quieres Se me está acabando No, no No se me está acabando El tiempo El video Se me está haciendo Muy chiquito Como tú No, cierto Se me está haciendo Muy chiquito El video Y pues Ya que chingados Estoy hablando Ahora de Algo chiquito Y Ya pues Se está hablando De algo chiquito Y es Este Jimmy No sé si seó en Jimmy No sé que chingados Sea Pero es este Desde el momento En que lo compras Ya lo puedes sacar A la ruta No necesitas Invertirle Ni un solo peso Cosas que yo hice Le levanté un poquito La suspensión Sin pagar Nada No pagué nada Nomás le levanté La suspensión Hice las llantas más grandes Y no pagué nada Nomás lo hacen Más grandecito Y ya estuvo No ocupaste de pagar Absolutamente nada Y ya con eso Va para las rutas Yo hice la ruta De De unas granjas Un chingo De piedras y agua Y creanme Que no sé No, no, no No me atoré No por nada ¿Y por qué es esto? Como está chiquito Y tiene las llantas Un poquito juntas Hace que el carro Sea bastante ágil Entre las piedras Y pase por todos lados Por eso Está en este top Este es de los Que se los De los que De la madre Cómo me trabo Este es de los Que de 100% Los recomiendo Para la ruta Ahora sí Vamos por el último Que este es un extra Creo No sé si sea El número 10 O no sé Pero Es el Favorito De muchos Y pues Estoy hablando De El Canam X3 Nada de que RS Turbo R La chingada Nada Estoy hablando El Canam X3 Nada más ¿Por qué Puse este Y no el Razer? El Razer Si le tienes que meter Algo en modificaciones Y por un poquito Más de dinero Está mejor El canal Este nomás No ocupan Ni siquiera Mejorarle Ese si te pasa Por donde tú quieras Y ese si Te aguanta La ruta O sea Donde te quieras Entrar Sin ponerle Suspensión Y motor Va a subir Yo ya lo he probado Sin nada De modificaciones Y si sube Está bastante bueno Ya si tú Quieres hacerlo Como el 2022 2021 Hazle lo que tú Quieras Pero ese es Uno de los que Mejor De los que Más recomiendo Y ahora Si te gustó Este video Y quieres que te Traiga una segunda Parte Pues tenemos Que llegar A la meta Para hacer una segunda Parte Con carros Diferentes Metiendo Moto Cuatrimotos Y todo Pues tenemos Que llegar A la meta De 100 likes Entonces si me quieres Ayudar Para llegar A la meta De 100 likes Y que haya Segunda parte Compártelo Este video A tus familiares A quien sea Que juegue este juego Grupos Y la tirada Y pues Esto fue todo Para el video De hoy Nos vemos en un próximo Video Adiós